¿Ya lo viste arriba? Mira Hola chicos, soy mío Hola chicos ¿Dónde vas? Al avión ¿Pero dónde te va a llevar el avión? A México Emilio ¿Dónde vas? Vamos a ir al avión ahora Ya comimos aquí Y yo no quería Y vamos a ir al avión ahora Emilio, ¿dónde vas? Al avión A ver si se me va para afuera ¿No te va a ir al avión? ¿Por qué? El avión ¿No te va a arreglar? Aguanta Calera ¡Gracias! 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 Gracias.